Ahora tú haz lo que quieras, pero quiero que pienses esto ¿Quiénes crees que ganarían si los negros y los chicanos pelean? El que sabe de rap tumbar no significa que sea cría de pandillero He visto raperos tarifas jugos de poses, las dobles cuerdas de piedra Si hablan de fama, colectas tonterías, lo que quieren son vaginas No traigo plomo, ni rosado linearte fue un contrato hardcore Se le secan a las miserias, más adiós para tu fe Me dices en su cuaderno, conjugando a lo pendejo Pensando en patrocinios, visitas a sus videos Y sonidos a quemarropas, más torciendo que el gobierno En esquinas no me paro, trazos en manos grita Con cada movimiento, no hay título que diga Esto es poesía, si es violencia con rencor Si es violencia con rencor No soy el primero, ni tampoco soy el último Mantengo mi margen dentro de este círculo La competencia es la violencia de este género Si tú no lo ves, solo beso lo que vuelo Un caramelo tan dulce y tan amargo De venta, venta, rimas en este cuerpo cargo Si la base es la leña en el fuego yo ardo Si lo que escuchas es más fino que el dinero que tú gastas en cachuchas Tus fotos, tus borras, tus pistolas no me asustan Hay competencia pa' creerse los mejores Los reales son poco, los distingo con colores Una manera grata de poder decirles gracias Que se vayan muy lejos, lejos de mi estancia Que se vayan muy lejos, la galaxia Muchos perros, sol de rap, los putos